Saludos mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal, esta vez les traigo una deliciosa salsa que es muy semejante al guacamole, quédense conmigo a ver este video que van a quedar impresionados por el sabor, el color y la textura que es muy muy semejante al guacamole y aparte te sorprenderás también por los ingredientes que vamos a usar, que son los que normalmente tienes en tu cocina, así es que quédense aquí a ver este video hasta el final para que vean el resultado, los únicos ingredientes que voy a usar son 500 gramos de chile serrano, 2 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, consomé en polvo o caldo de pollo en polvo que es lo mismo y 3 cuartos de taza de aceite vegetal y bueno este proceso que vamos a hacer es súper rápido, fácil, súper sencillo pero hay otra forma también súper fácil y sencilla que es también hirviendo los chiles, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos opciones, yo aquí les estoy enseñando, vamos a freír los chiles o más bien los vamos a torear, también el ajo, la cebolla los vamos a agregar en el sartén y vamos a freírlas por un rato, no vamos a dejar a que se quemen los chiles ni la cebolla, para que esta salsa no agarre un color como cafecito, para que nuestra salsa sea el color del aguacate, no debemos dejar que se quemen las cosas, tanto como el ajo ni la cebolla ni los chiles, por eso también hay que mantenerlos a fuego medio, para que no se vayan a quemar a fuego medio o a fuego bajo y vamos a estarlos volteando constantemente para que se frían uniformemente y bueno amigos, si se dan cuenta nuestros ajos ya empiezan a agarrar un color más oscuro, los voy a sacar antes de que se empiecen a quemar, porque si no ese color va a hacer que nuestro guacamole o nuestra salsa más bien agarre un color más oscuro y ya también hasta este punto ya voy a empezar a sacar los chiles, también recuerden no van a agarrar un color oscurito para que nuestro guacamole quede perfecto y de la misma manera la cebolla hay que sacarla a tiempo para que tampoco se nos vaya a quemar y bien ahora lo único que voy a hacer es que los voy a dejar enfriar un rato por lo menos 10 minutos para posteriormente poder licuarlos y ya que enfriaron un poco voy a agregar los dientes de ajo, la cebolla, los chiles le voy a agregar un poco de aceite o si gusta pueden agregarle todo, también incluso pueden agregarle el caldo de pollo en polvo o el consomé, yo prefiero agregarle el consomé al último ya que es en polvo pero si es en pastilla pueden agregárselo de una vez para que se licue aquí y bueno amigos a medio licuar yo me cercioro si ya está bien licuado si no vamos a seguirlo licuando hasta que ustedes sientan que ya está perfecto este guacamole y también moviéndole para que se mezcle o se licue de una forma uniforme y quede bien rico este guacamole y bueno amigos ya que está bien licuado ahora lo voy a agregar a un plato un refractario lo que ustedes vayan a utilizar y ya está listo si se dan cuenta queda bien bonito la textura está bien perfecta que parece guacamole también les cuento que el sabor es inigualable también súper rico le pueden agregar consomé o pueden omitir esta parte y pueden agregarle sal también si ustedes gustan porque cualquiera de las dos maneras queda muy rico ya es al gusto de ustedes yo aquí le agregué media cucharada de consomé pero pueden agregarle sal como ya les comento y queda delicioso para unos taquitos unas flautas para unos tacos de carne asada para unos de al pastor de tripita de tacos de lo que ustedes gusten esta salsa va perfecta la verdad es que me encanta que de verdad se asemeja mucho al guacamole y no es necesario son ingredientes que ya tienes en tu cocina y además es súper fácil de prepararla y bueno amigos a mí me gustaría que me dejaran un comentario con que les gustaría acompañar esta salsa y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos